¿Qué es la directiva? Sabíamos que no estábamos tanto en el punto físico como en funcionamiento, no estábamos bien, hicimos un partido no bueno en la presentación contra Puebla, por ahí lo rescatable es que no perdemos, ante un equipo que también nos jugó muy bien y hoy te digo que creo que avanzamos, pero necesitamos otra vez con mucho milagro, con mucho trabajo que el equipo siga mejorando.